Hasta ahora ya vamos para siete meses sin carne regulada. No hemos visto la necesidad de buscar alternativas. En función de ello ya conseguimos dos proveedores que nos están trayendo del centro del país una carne de primera y de segunda, la cual la estamos expendiendo a unos precios razonables de acuerdo a la realidad nacional. Ya esos precios están en el orden de los 1.400 a los 1.800 bolívares porque se está comprando a precios de 1.200 y 1.300 bolívares. En vista de eso no hemos podido solucionar el abastecimiento de pollo. Ya tenemos más de diez meses sin los mismos. Esperamos establecer contacto para ver si buscamos los precios más asequibles al público y que sean rentables de todo punto de vista. Lo que sí es que vemos con mucha preocupación que los rubros de marcada escasez no lleguen con la regularidad que nosotros estamos esperando. Gracias por ver el video.